¡Miren eso! Oye, ¿de quién es ese auto? Hay que averiguarlo. ¿Miren el auto? No lo sé. ¿Ves? Me pregunto con quién está ahora. ¡Mira quién es! Mira cómo se luce. ¿Quién está ahí? ¡Miren, es el baño! ¡Vaya, vaya! Miren, quiere que la veamos. Es increíble. Me pregunto con quién estará ahora esa mujer. ¡Hija! ¡Mamá! Bienvenida, hija. ¿Cómo estás? Gracias, mamá. Estoy bien. ¿Y tú? Estoy bien. Gracias, Allah. Entra. En ese lugar, hija. Claro que sí, madre. Kudret hace todo para que yo esté cómoda. La servidumbre está al pendiente de mí. ¿Cuánto tiempo más durará esto, Elvan? ¿Qué sucederá si se aburre de ti y te echa a la calle? Eso no va a suceder, hermana. Ahora, Kudret se casará conmigo. Mamá, no llores. Lloro por lo que has tenido que pasar. Nunca has podido ser feliz. Lo seré en adelante. Ya no llores. Ahora ya estaré tranquila. Ay, hija mía. Me entenderás cuando seas madre. Dicen que el destino de una hija es el de su madre. Hice todo lo posible para que no tuvieras el mismo destino que yo. No lo logré. Ya no vas a estar triste. Voy a cambiar nuestra suerte, madre. Reescribiré nuestro destino. Todos vivirán bien. Todo quedará atrás una vez que me case con Kudret. Elván, ¿estás escuchando lo que nos estás diciendo, hermana? Sigues casada con el de Er ante Alá. ¿No recuerdas? Voy a encargarme de ese asunto. Kudret y yo nos casaremos y nadie lo impedirá. ¿Y cómo harás eso? Elván, ¿no? Él aún está durmiendo. Bien, debemos tener cuidado. Está bien, anda. Bien, debemos tener cuidado. Bien, debemos tener cuidado. Bien, debemos tener cuidado. Bien, debemos tener cuidado. Bien, debemos tener cuidado.